Hay una juventud que se pierde y son muy pocas las personas que hablan de estos temas. Y hay muchas personas, no solo personas cristianas, sino personas que no son cristianas, que van en contra de estos mensajes subliminales, que van en contra de estos tipos de música. ¿Qué tal mi gente? Saludos y bienvenidos una vez más. Bien familia, como lo habíamos acordado de traer un contenido cristiano a la cabina, todavía no estábamos de acuerdo en qué día era que íbamos a traerle este contenido de valor. Y acordamos que qué mejor que sea los lunes, pie de semana, para comenzar la semana hablando de cosas de Dios. Hoy tenemos aquí a nuestro hermano, miembro ya de este proyecto, la cual es que se encarga de traernos esta palabra de Dios. Hoy trajo un tema muy interesante, la cual estaremos escuchando. Bienvenido, ¿cómo está? Amén, amén, de verdad que nos sentimos más que agradecidos de estar aquí nuevamente en este espacio. Trayendo un mensaje de parte de Dios, un mensaje diferente, transmitiendo algo de Dios. Es un placer estar aquí, de verdad. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Y quiero tratar el tema de la estrategia del diablo a través de la música urbana. Amén, quiero tratar ese tema porque es un tema que hoy en día está afectando mucho tanto a la juventud, no solo a la juventud, sino a personas ya adultas, personas de alto conocimiento. Y quiero hablar de este tema, la estrategia del diablo a través de la música urbana. O sea, la estrategia de Satanás a través de la música urbana. De la música urbana. Bien. Cuando nosotros nos referimos al término urbano, estamos hablando a las diferentes denominaciones de estilos musicales, en lo cual se encuentran el reggaetón, el hip hop y el rap. O sea, diferentes tipos de denominaciones. Pero antes de yo hablar específicamente de este tema, porque siempre me gusta citar un versículo bíblico, que es muy importante, iniciando con la palabra de Dios, para poder tener base en lo que hablamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice la palabra del Señor, el Señor hablando, el Señor hablando, regocijaos cielos y los moradores de lo que están en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí Dios nos da a entender que los planes del diablo desde el principio de la creación nunca, nunca han sido buenos. Porque desde que Satanás fue creado, Satanás, antes de ser llamado Satanás, era Lucifer, o sea, Lucero de la mañana. Fue un personaje creado por Dios y antes de su creación ya Dios tenía establecido para él lo que era instrumentos musicales, instrumentos de música. Y esto me da a entender que el diablo es un estratega musicalmente hablando y trata de que en estos tiempos la mayoría de la juventud, la mayoría de las personas estén envueltas en la música, no solo la música, sino el mensaje subliminal que personas transmiten a través de la música. O sea, a través de estos tipos de género. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Porque hoy en día vemos una juventud que cada día tiene que renovarse. O sea, por ejemplo, un cantante urbano saca una música diferente. El joven entiende que tiene que renovarse por medio a esa música. Por ejemplo, sacan una música que habla de un tema de fumadera, de un tema de bebedera. Entonces, el joven entiende que por medio a esta nueva canción tiene que renovarse, tiene que comenzar a actuar diferente. Y esta es la estrategia que el diablo tiene para el mundo y para la juventud. Fíjate que te dije que la palabra dice que ha descendido con gran ira a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, cuando la palabra de Dios te establece esta cosa, dice que Satanás usa estrategias para tratar de mantener la juventud envuelta en estas cosas. Y si tú te pones a pensar, cuando unos jóvenes hacen un junte, se paran en una esquina a beber, se paran a fumar jucas, a hacer ciertas cosas por medio de la música. Porque la música transmite diferentes tipos de mensajes. La música, por ejemplo, hay un tipo de música que te pone sentimental. Hay otro tipo de música que te ponen rápido, te ponen imperativo. Entonces, el mensaje, porque el asunto no es el rap, el asunto no es el reggaetón, el asunto no es los diferentes tipos de género, sino es el mensaje que se transmite a través de estas músicas. Entonces, ¿qué pasa con estas músicas? Que estos tipos de músicas insistan a la juventud a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, cuando un joven se para en una esquina y comienza a beber, comienza a fumar, comienza a hacer diferentes cosas. Lo que le da a la mente es, tal vez en ese momento, para buscar problemas, tal vez para contender. Y eso es lo que el diablo necesita. Que la juventud se envuelva en estas cosas y por medio de esta música, a lo que transmiten estos cantantes urbanos en estos tiempos, tratar de que la juventud, el objetivo principal del diablo es tratar de que la juventud se pierda. Tiene una preguntita ahí, sí. Tú sabes que los tiempos van cambiando, ¿verdad? Exacto. Ya esta industria de lo que es la música urbana, este ha sido bastante. ¿De qué manera podría, bueno, el artista tratar, diría yo, hacer música limpia? Porque ya prácticamente es una industria, un trabajo. Exacto. Hacer música limpia para que el oyente no vea eso como un ejemplo de hacer cosas mal hechas. Exacto. Un patrón a seguir. Amén, amén. Porque ya prácticamente es una industria que ha crecido bastante. Sí, claro, ha crecido bastante. Y hay varias fuentes de ingreso. Entonces, el tema sería tratar de que el artista haga una música limpia para evitar lo que es la violencia que hay detrás de cada canción. Exacto. Mira, esa es una buena pregunta la que me has hecho. Pero voy a hablar de ya en lo que es el ambiente cristiano, en lo que yo puedo percibir de parte de Dios. Sí. Porque dice la palabra del Señor que el hombre encarnal no puede percibir las cosas espirituales. Ok. Y tenemos que entender que estamos en este mundo, pero también hay algo sobrenatural que está por encima de este mundo. Ok. Entonces, tú me dices que sea una solución para que la música se limpie, para que el contenido sea diferente. Sí. Dice la palabra del Señor que los tiempos irán de mal en peor. Es muy difícil que hoy un artista urbano te cambie el contenido. ¿Por qué? Porque lo que hoy se vende, se le vende a la generación. El morbo. Es el morbo. Sí. Si tú te pones a analizar, un artista, por ejemplo, saca una canción sana, una canción que tal vez habla de amor. Y es muy difícil que la consuman, que exploten. ¿Por qué? Porque lo que se vende hoy es el morbo. Por ejemplo, la mayoría de canciones, la música, lo que ahora mismo te insiste a lo que es a la violencia. Es como esta entrevista, este tipo de entrevista, mayor, por lo inusual, no le gustan coger reproducciones. No sé, la mayoría de la gente entra y se va inmediatamente el contenido. Exacto. Porque son contenidos de valor. Correcto. Yo me he dedicado, aunque no se vea, aunque el contenido mío no se vea, no lo vean, llevar un contenido sano. Exacto. Si me importa que lo hablan 10 personas, pero que esas 10 personas puedan impactar a 3. Correcto. Ya con eso nos vamos a sentir bien. Correcto. Trataremos de no vender morbo, no vender las cosas que están consumiendo, porque así no somos. Trataremos siempre de llevar un buen contenido, un contenido limpio. Exacto. Mira, es muy difícil que, por ejemplo, en una cabida de radio, de televisión, porque mayormente hay muchos cristianos que no tienden a hablar de estos temas, porque tal vez tienen miedo a lo que vayan a decir, pero el cristiano que verdaderamente está afirmado en las cosas de Dios, no puede darle miedo a hablar de la palabra de Dios. No. Porque nosotros hablamos conforme a la palabra y estamos hablando de esta forma. ¿Por qué? Porque entendemos, por medio de la palabra, la estrategia que el diablo usa en estos tiempos. Si tú te pones a pensar, es muy difícil que en una fiesta donde hay bebedera, donde hay cuca, donde hay sato, no salve un problema. O no salve un muerto. Entonces tú te pones a pensar, pero ¿y por qué esta cosa? Lo que pasa es que los tipos de música que se transmiten, se transmiten un mensaje negativo, no un mensaje positivo. Entonces, ¿qué hace el diablo a través de esto? Lo que hace es que incita a los jóvenes a que se maten uno con otro. Y tú dices, pero ¿y qué pasó? Estaban todos tranquilos normalmente y de repente se armó un corredero. ¿Pero por qué? Porque ese es el objetivo del diablo. Dice la palabra del Señor que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que las personas todavía no pueden entender, que este es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor establece que la venida de Dios será como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, dice la Biblia, que estaban bebiendo, estaban dándose en casamiento, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Pero si tú te pones a analizar, hoy en día lo que estamos viendo es lo mismo. Es lo mismo. Y estamos viviendo en una sociedad que está totalmente corrompida por lo que es estos tipos de música, estos tipos de contenido. Y mayormente, por ejemplo, dicen, cuando se hablan estos temas, dicen, entonces, ¿de qué vamos a vivir nosotros, los urbanos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es el gran tema que tocan, porque ya prácticamente es una industria. O sea, ya es una industria que está establecida. Pero entendemos que, dice la palabra, que irá de mal en peor el contenido. Es muy difícil, es muy difícil que el contenido sea cambiado, porque es que normalmente el hombre no puede entender las cosas espirituales. Hay un libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice la palabra del Señor que ¿de dónde vienen las guerras? Es de nuestra concupiscencia. ¿De dónde vienen los pleitos? Es del mundo. Dice la misma palabra del Señor, que el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios inmediatamente. Tú dirás, pero ¿cómo así? Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando específicamente del mundo donde estamos habitando. Sino que cuando hablamos del mundo, estamos hablando de una persona mundana. ¿Qué es una persona mundana? Es aquella persona que va en contra de la voluntad de Dios totalmente. Entonces, parece que la palabra de Dios te dice que lo que se hacen amigos del mundo, de las cosas del mundo, se constituyen enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va con las cosas del mundo, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal siempre del pecado? Tratar de que la luz que Dios ha puesto en nosotros no sea reflejada por medio de Él. Entonces, es un tema que siempre es bueno tratarlo, porque hay una juventud que se pierde y son muy pocas las personas que hablan de estos temas. Y hay muchas personas, no solo personas cristianas, sino personas que no son cristianas, que van en contra de estos mensajes subliminales, que van en contra de estos tipos de música, que no quieren que sus hijos crezcan con estos tipos de música o con estos tipos de mensajes que se transmiten. ¿Y qué mensaje más o menos te le enviaría de su punto de vista a esa juventud que prácticamente está sin conocimiento? Porque muchos saben, ¿qué mensaje para una persona que no puede ver te le enviaría? Mira, como tú dices, mayormente la juventud ahora mismo solamente se enfoca en el movimiento, pero no tienen conocimiento exacto de lo que tal vez se están consumiendo. Dice la palabra del Señor en el libro de Ecclesiastes 11.9. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero recuerda que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. Dios nos da un mensaje y le da un mensaje a la juventud. Acuérdate ahora que estás joven y que tienes tiempo de buscar de Dios, porque es necesario que esta juventud busque de Dios, porque dice la palabra del Señor que fuera de él nada podremos hacer. Eso es el mensaje que Dios le da a la juventud en estos tiempos. Estas fueron las palabras de nuestro hermano, palabras de Dios. Como les dije, vamos a traer un contenido que estemos todos los lunes, así que espero que apoyen este contenido. Muchísimas gracias por el apoyo, ya somos casi 5200 suscriptores. Compartan el video, si te parece interesante regálame un like. Ya ustedes saben, muchísimas gracias. Esto es DarioTV Show. Bye.